Bienvenidos al Sistema de Bibliotecas del Contado de Somerset de Nueva Jersey, Supursal Bambrough. En este vídeo les voy a mostrar de una herramienta gratuita que pueden acceder a través de nuestro sitio web para el aprendizaje del idioma inglés. Esta herramienta es Mango Languages. Pueden conectarse desde el lugar que quieran y por el tiempo que ustedes deseen. Lo primero que deben hacer es ir a nuestro sitio web. Para ello, abran su buscador e ingresen a nuestro sitio web comenzando por www.sclsnj.org. Una vez dentro del sitio web, en la página principal, en la cabecera, elijan la opción Servicios Virtuales. Dentro de la opción Servicios Virtuales, a la derecha, para abajo, vayan a Aprendizaje de Idiomas. En esta página hay varios recursos para el aprendizaje del idioma inglés. El que hoy veremos es Mango Languages. Hagan clic en esa opción y ahora se encuentran en el programa de Mango Languages. Tienen la opción de crear una cuenta personal gratuita que les permitirá hacer un seguimiento de las clases que vayan viendo. Para crear esta cuenta gratuita necesitan un correo electrónico y un password. Ahora les mostraré cómo crear su cuenta gratuita ingresen su correo electrónico y escriban el password que eligieron que tiene que tener como mínimo ocho dígitos. Tomen nota de su password de manera de que lo tengan a mano cada vez que quieran ingresar a este programa. Con estos datos aprieten el botón de abajo donde dice Sign Up Registración. Luego deben crear el perfil de su cuenta. Ingresen nuevamente su correo electrónico y escriban el password que habían elegido con anterioridad. Aprieten el botón azul de Sign Up. Estos son los términos y las bases de condiciones de uso del programa. Simplemente aprieten el botón Aceptar. Luego verán esta página. Ustedes deben elegir cuál es el idioma que quieren aprender. En este caso elegiremos Inglés. Posteriormente la pregunta es ¿Cuál es su idioma de origen o su idioma materno? En nuestro caso elegiremos Español y está en orden alfabético. Entonces vayan para abajo hacia la S y aprieten en Español. Ahora verán tres opciones de acceso. La primera es gratuita y las otras opciones implican que ustedes deban hacer pagos mensuales. Con su tarjeta de la biblioteca ustedes deben elegir la primera opción que es gratuita. Ingresen a esa opción. Seguidamente verán un recuadro que les solicita que ingresen su número de código postal. Y a partir de ahí deben elegir a qué sucursal de la biblioteca ustedes van. Pueden elegir cualquiera de las 10 sucursales. Yo elegiré Bambrox. Luego ingresen su número de tarjeta de la biblioteca. Son 14 dígitos que deben escribir de forma continua sin dejar espacios de por medio. Con esos datos aprieten el botón Conectar. Ahora tienen ya su cuenta personal instalada y pueden empezar a usar el programa. Aprieten en el botón de empezar a usar mango. Una vez dentro de este programa pueden empezar a mirar qué opciones tienen. En la parte de arriba, la mano izquierda, la primera opción de aprender es la página que les estoy mostrando. El botón azul donde dice comenzar a aprender es un video que les muestra cómo utilizar esta herramienta. Por una cuestión de tiempo no les mostraré el video en este momento, pero ustedes lo pueden entrar a ver en sus casas. Más abajo tienen la opción de tomar un test que les puede ubicar en qué nivel se encuentran en el aprendizaje del idioma inglés. Ese test les puede ayudar en decidir en qué unidad desean comenzar su estudio. Existen cuatro unidades dentro de este programa y cada unidad está dividida en varios capítulos. Ustedes pueden decidir empezar por la primera unidad o empezar por aquella unidad en la que se sientan cómodos. Más abajo pueden ver que hay unidades especiales. Estas incluyen inglés para negocios, inglés conversacional e inglés que se usa en un ámbito laboral. Volviendo a la parte de arriba, la acción de explorar les presenta varios videos con situaciones de la vida real y que utiliza un vocabulario cotidiano. Ustedes pueden ver cada uno de esos videos y repetirlos las veces que sean necesarios hasta que se sientan cómodos con el vocabulario aprendido. Nuevamente arriba, la última opción es herramientas. Se trata de un traductor donde en el primer recuadro escriben la palabra que necesitan traducir, luego aprietan el botón azul y en el segundo recuadro encontrarán la traducción de esa palabra o de una frase. Por ejemplo, yo escribiré la frase, me gusta correr. Luego apretaré el botón azul y el programa Manco me muestra cómo se escribe esa frase en inglés. Una vez que hayan terminado de practicar, vayan a la parte de arriba a la mano derecha y aprieten el botón de salir como les estoy mostrando. Eso les llevará de nuevo a la página de inicio. La siguiente vez que quieran volver a tomar sus clases, ingresen simplemente de la misma manera que les mostré en este video. Coloquen su correo electrónico, su contraseña y esta vez van a apretar el botón azul de ingresar. Como ya tienen su cuenta, al ingresar volverán a la última clase que habían tomado. Gracias por ver este video. Para más información visite nuestro sitio web sclsnj.org o envíenos un correo electrónico a ask.sclsnj.org. También nos puede llamar al 908-458-8410.